Recibe lo que le da. ¿Cómo? Lo que salga de ti, porque no de tu hijo. Esto está dando las instrucciones. Ella puede recibir consejos del hijo que se le toque. Y hay alguien que no puede recibir consejos de usted. Hay alguien que debiera mantener la boquita cerrada. Es usted. Muchas gracias. Eres un sinvergüenza. Hasta hace pocos meses llamabas a la casa de mi mamá amenazándola. Que ya sabía dónde vivía. ¿No decías eso? Ya sé dónde vives, ahora tenías que tenerme miedo. Y te paras aquí como una víctima. ¿Amenazada? Debería darte vergüenza. A tu edad, debería darte vergüenza. Lo que no hiciste con tu hija, lo que no hiciste con tu hijo, debería darte vergüenza. Yo te voy a mandar. Cállate. ¿Qué dijo? Me está amenazando. Dilo. Yo nunca la he llamado. ¿De qué no he amenazado? Siempre llamo a mi nieta. A ver, venga para acá, caballero. Venga para acá. A ver, venga para acá, caballero. Venga para acá. Le pregunté qué es ahí. Le pregunté qué dijo, no por lo que no haya escuchado, porque yo no haya escuchado. Le pregunté qué dijo, porque me parece insólito que después de la larga conversación que hemos tenido, después de los años que han pasado, y cómo la vida le está haciendo pagar cada uno de sus actos irreprochables, absolutamente detestables, que tuvo con una mujer en la madre de sus hijos, usted siga con esta conducta. Lo que usted acaba de hacer con este señor al decirle, el lunes te voy a ir a ver, el lunes te voy a acordar, es una amenaza. Eso sí es una amenaza. Lo que él le estaba diciendo, narrando los hechos suyos, no era ninguna amenaza. La vida cambió, caballero, hoy día no está el mal fuerte. Aquí no gana al que se le tiene más miedo. Y a mí me podrá costar la vida, pero jamás doy de tener miedo a un hombre agresor que golpea a una mujer, porque esos son las pésimas cobarde que existen. Vuelva a su lugar. Señora, si yo fuera su abogada, usted tiene pocas esperanzas que el caballero le pague los 500.000 pesos, pero va a tener un documento que equivale a tener un cheque o un pagaré, que es un acuerdo de divorcio autorizado frente a un tribunal. Entonces con eso usted puede iniciar un juicio ejecutivo y embargarle las bienes de la casa, por ejemplo, por esa deuda de cobranza. Versus hoy día, que no tiene nada. Su tercera opción sería ir a un juicio unilateral y demandarlo. Va a tener que usted tener un abogado, va a tener que el caballero ir, que lo encuentren, que vaya, seguramente no va a querer ir con los choritos que es y todo lo demás. Yo le recomiendo que firme el acuerdo con este pago de un millón y esto termina el matrimonio, con la sentencia y divorcio, termina el matrimonio. Vaya al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, averigüe, en forma paralela, no tiene nada que ver con el divorcio, averigüe si efectivamente hay una vivienda a nombre de este señor y sobre esa vivienda usted puede iniciar posteriormente un juicio de partición. ¿Qué quiere decir? Que un tribunal de la República, en materia civil, va a obligar al caballero a dos cosas. O a vender la casa y darle a la mitad a usted, o a pagarle a usted el valor de la mitad de la casa. ¿Le parece? Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Van a ser citados a notaría entonces para firmar un acuerdo completo y suficiente de divorcio donde se pagará un derecho de compensación económica que asciende a un millón de pesos que las partes han evaluado convencionalmente y que se pagará en dos cuotas. La primera tinta días, la segunda sesenta. Y con esto cerramos la sesión.